Maestra, maestro, prepárate para esto que hay webinar y te vas a informar. Somos comunidad y en este 123 hablamos de los temas que son de tu interés. Maestra, maestro, prepárate para esto que hay webinar y te vas a informar. Somos comunidad y en este 123 hablamos de los temas que son de tu interés. Hola, hola, maestras, maestros, bienvenidos al webinar 123 por la educación. Soy la maestra Diana, me acompaña el maestro Andrés. Como siempre buscamos información que pudiera interesarles a todos nuestros maestros que nos siguen. Los invitamos a dejar sus comentarios durante esta transmisión para poder ir respondiendo todas sus dudas. Así es, maestra Diana. Un, dos, tres, por la educación es un espacio creado para ustedes. Así que bienvenidos. Y por ahí algunos docentes nos compartieron la necesidad sobre más información con respecto a la educación inclusiva. Y bueno, para ello tenemos como invitados a Josué Renato y a Sumad Morales Pérez, jefe de educación especial, que nos trae la oportunidad de ofrecernos herramientas para que las utilicemos día con día con los estudiantes de necesidades educativas especiales. Y también tenemos invitados a algunos maestros que nos compartirán algunas dinámicas, ejercicios. Bienvenidos, compañeros. Tenemos la presencia del maestro Juan José Herrero Ortiz del Centro de Atención Múltiple de CAMCELAYA. La maestra Esmeralda Martínez Tenorio del Océano 129 de San Diego de la Unión. Bienvenidos, maestros. Hola, bienvenidos. Hola, gracias. Hola, muchas gracias por la invitación a este webinar. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Hola, hola. Nos encantaría que nos platicaras un poquito acerca del trabajo que estás llevando a cabo con los niños con discapacidad visual. ¿Cómo utilizas los libros de texto? ¿Tengo entendido que estás trabajando en un CAM? ¿Sí me escuchaste, Esmer? Ay, perdón. Pensé que era para el maestro Juan, porque yo estoy en una USAER, justo en este momento estoy trabajando en una USAER. He tenido trabajo con chicos con discapacidad visual desde CAM, pero en este momento estoy en una USAER nivel secundaria, trabajando precisamente con una alumna con discapacidad visual. En donde sí hemos tenido ya la oportunidad de trabajar con los libros de texto en braille, que pues efectivamente son un apoyo para que la alumna tenga su inclusión, bueno, pues, si no completamente, pues es un apoyo muy grande para ella, porque puede acceder, al igual que sus compañeros que no tienen la misma condición, a los temas, a las actividades, y pues a todos los aprendizajes esperados que se, pues sí, que se prevén para el ciclo escolar, pues con esta alumna. Este, también desde CAM ya hemos tenido el trabajo con alumnos con discapacidad visual y bueno, principalmente nosotros fortalecemos un poquito lo que es el sistema braille para que ellos tengan un mejor acceso a la educación. Perfecto, Esmen, ¿nos podrías platicar un poquito qué es el braille, cómo es que se trabaja, y sobre todo para nuestros compañeros maestros que nos están viendo en este momento, que no sabían de la existencia de estos libros? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre ello? Muy bien, el sistema braille son puntos en relieve que cuenta con 64 combinaciones que forman el alfabeto o las letras, por así llamarlos. El sistema braille no es un lenguaje, no es otra lengua, como por ejemplo la lengua de señas mexicana, que pues sí podríamos hablar de otra lengua, pero el sistema braille es totalmente un sistema de lectura y escritura para las personas con discapacidad visual y que tengan el acceso a la información, a cualquier tipo de información, no solamente educativa, sino en la vida cotidiana, ellos bajo el sistema braille pueden acceder pues a un sinfín de información. Ok, ¿y cómo es que se trabaja? ¿Cómo lo trabajas tú, Esme? Con esta pequeñita que nos comentas que tienes en secundaria, ¿cómo has llevado a cabo el uso de estos libros? Muy bien, no sé si se pueda utilizar la diapositiva por ahí que mandamos, bueno, por ahí les daba una pequeña explicación, si quieres, a la que sigue, de lo que, bueno, el creador del sistema braille fue un francés, Luis Braille, que quedó ciego debido a un accidente cuando era niño, y lo que les explicaba no es un idioma, está compuesto por 64 combinaciones. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Muy bien, como bien me preguntas, ¿cómo es que nosotros podemos acceder al sistema braille? Por ahí, ahí se van en unos colorcitos, unas regletas, se llaman regletas, que es justamente el material que las personas con discapacidad visual utilizan para poder acceder al sistema braille. Los colores no tienen ningún significado, pero sí que dentro de, al momento de utilizar el braille, se pueden ver unos pequeños cuadros, rectangulitos, que son los cajetines que están compuestos de seis puntos. Bueno, se utiliza una regleta, un punzón, y bueno, se utilizan hojas especiales, nosotros por accesibilidad, porque pues estamos en San Diego de la Unión, utilizamos hojas opalina, pero hay hojas especiales para la escritura en braille. Y ya para sus inicios, a lo mejor el maestro nos pueda ahorita dar mayor información, por ejemplo, de cómo lo trabajan en CAM, pero yo lo he trabajado, por ejemplo, primero con una iniciación en formatos más grandes, nos dan desde la secretaría, o bueno, existen estas regletas más grandes, que también son seis puntos, para que los alumnos vayan accediendo al sistema braille. Estos materiales nos ayudan para que ellos puedan ir aprendiendo, igual como cualquier niño que va aprendiendo, va desde mayor escala hasta poco a poco ir aprendiendo el braille, pues en la escala en la que está, por ahí hay un dibujito de unos cartones de huevo con pelotitas de ping pong, y luego con juegos de Lego, y así vamos a ir bajando la escala, como cuando trabajamos con cualquier niño, con o sin discapacidad, para que pueda ir accediendo a la lectura y la escritura. En ese sentido, las personas con discapacidad visual, sí me gustaría aclarar, pues la única limitante que tienen es que no pueden ver, pero en aprendizajes, a menos que tengan multidiscapacidad, pero la discapacidad visual no limita su aprendizaje o su comprensión en ninguna manera. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Muy bien. Ahorita les estaba platicando un poquito acerca de lo que es el signo generador que les decía, cada cajetín tiene seis puntos, ahí los pueden ver en esa diapositiva, pero se leen de izquierda hacia abajo, primero el punto número uno es uno, dos, tres, y luego a la derecha cuatro, cinco y seis. En la lectura se leen el uno, va a estar del lado izquierdo, pero en la escritura, al momento de escribirlo, lo escriben hacia el lado contrario, y de hecho escriben hacia la dirección contraria de cómo lo leemos, para que al voltearlo puedan sentir el relieve y puedan leerlo de manera, pues sí, de manera convencional, igual que todas las personas en la lectura. Por ahí les puse unas pequeñas, si nos vamos a la que sigue, por favor, por ahí les puse, bueno, las primeras letras en braille, les hice unos pequeños ejemplos de cómo se escribe en braille, las primeras diez letras en braille solo se generan con los números uno, dos, cuatro y cinco, que son los cuatro números, los cuatro puntitos de más arriba en un cajetín. Nos damos a la que sigue, por favor, y les hice una explicación muy breve, muy rapidita, de cómo van, por ejemplo, en la lectura, cuando leemos en braille, la letra A es el número uno, el cajetín número uno, cuando uno lo siente o al tacto, está en la posición número uno, pero al momento de escribirlo, al momento de tocarlo con el punzón en el cajetín, lo tendríamos que poner el número uno del otro lado, para que al voltearlo, quede definitivamente en el lugar de la lectura que le corresponde. Y ahí les puse unas diapositivas de cómo es en la A, en la B, en la C, en la D, pues ahorita el tiempo es muy corto para poderlas ver, pues todas, pero vienen todas las letras y si seguimos avanzando. Las primeras diez letras abarcan los números, los cuatro cajetines, los cuatro puntitos de arriba dentro del cajetín, en la que sigue. Por favor. Ay, no se va a ver. Ok, por ahí había un punto generador, que no apareció en la presentación, no sé por qué, hay un punto que es el generador del número, y es que los números aparecen en braille, o son en braille igual que las letras. Si se dan cuenta, la letra A está en la misma posición que el número uno. Pero antes de poner la letra A para que nosotros lo podamos convertir a número, existe un signo generador. Nada más era como explicarles, pero no se ve el cajetín del número uno. Entonces, de los cajetines del número, entonces, son exactamente los números igual que los anteriores que vimos, pero antecede el signo generador. Si quieren, nos vamos a la que sigue. Lamento que no se haya podido ver. Los siguientes 10 números en el sistema braille, solamente se le agrega el punto número 3. Son todos igualitos, la A, B, C, en el mismo orden, pero si agregamos el punto 3, cambia totalmente la letra que queremos ver. Si avanzamos, por favor. Por ejemplo, la K es igualita que la A, lleva el número uno, pero agregamos el 3. En la L es igualito que la letra B, que es el número uno y dos, pero agregamos el 3 y se convierte en L. Luego, por eso, yo les doy esos tips luego a mis alumnos, a los alumnos regulares, así les llamamos a los chicos sin discapacidad, para que ellos también puedan acceder a este sistema de lectura y escritura. Y para ellos, pues, es un poco más fácil accederlo con estos pequeños tips que les ayudan a dirigir, a digerir mejor, pues, el aprendizaje del alfabeto braille. Nos podemos ir a la que sigue, por favor, no quiero abarcar el tiempo del maestro. Muy bien. Aquí, igual, este, son los mismos números, de la P a la T, y los únicos que serían distintos, serían los últimos, las letras del alfabeto, que son a partir de, perdón, ¿podemos darle a la que sigue? Ay, no se ven, no sé por qué. Muy bien. Bueno, a partir de la ST, ST, U, V, W, X, Y, Y, Z, este, cambian un poquito, o sea, sí siguen siendo dentro de los mismos seis, seis, este, puntos, pero, si son otros, pero yo diría son cinco combinaciones que no van dentro de esa, de esa mecanización más fácil de aprender para los maestros que queramos aprender un poco del braille o los nuestros alumnos y los queremos incursionar a este sistema de lectura y escritura, pues, nada más serían pocos los números los que serían como difíciles de aprender, por así decirlo, que realmente como en muchas cosas no es un sistema complicado, más bien es un, es cuestión de mucha práctica, y que podamos llevarlo a cabo en las escuelas, y bueno, nosotros con nuestros alumnos con discapacidad visual, pues, vemos desde funciones, matemáticas, operaciones, suma, resta, multiplicación, división, que, bueno, aquí les pongo los códigos y las notaciones que nosotros utilizamos en braille para esto, pero las personas con discapacidad visual tienen una habilidad para cálculo mental impresionante, que uno empieza a sacar la calculadora y ellos ya tienen la respuesta, es una habilidad que van desarrollando, pues, por las propias necesidades que han estado teniendo, y la facilidad que se les da las operaciones matemáticas en cálculo mental, sobre todo, sumas, restas, en el nivel que estamos, que es secundaria, pues, definitivamente nuestros alumnos lo dominan bastante bien. ¿Me apoyan con la que sigue, por favor? Ok, aquí nosotros, muy bien, bueno, nosotros teníamos, pensé que se vería como imagen del lado de braille, estaba escrito en braille, pero yo creo que no tenemos la misma tipografía, pero nosotros también trabajamos dentro de las aulas regulares los aprendizajes esperados que vienen con sus compañeros, por ejemplo, aquí estábamos viendo diferentes palabras, como se dicen en otros países, y las escribíamos en braille, y los compañeros de los grupos pueden escribirlo o los reconocen en braille, pueden leer ya en braille, porque hemos trabajado esas actividades, pensando en que no es, sí es difícil, pero cuando podemos orientar a los alumnos, nos ha ido, pues, bastante bien con estas actividades, bueno, aquí en la presentación no se puede apreciar el sistema braille, yo creo que es por la tipografía que no la tienen descargada del otro computador, pero son actividades muy llamativas para los alumnos, aprenden los alumnos con discapacidad visual y los alumnos sin discapacidad, y no tendríamos que estarles dando actividades diferenciadas a nuestros alumnos con discapacidad, sino más bien hacer pequeños ajustes en las planeaciones de los docentes, llevando las mismas actividades que llevamos con nuestros alumnos, y siendo, pues, inclusivos al momento de trabajar la única variante que necesita nuestro alumno con discapacidades, pues, acceder desde el formato braille. Bien, me apoya con la que sigue, por favor, y no sé si se vayan a ver todas, porque, ok, aquí también quería agregar antes de hablar, creo que ya en las que sigue habla del libro, del texto y el trabajo que llevamos también en clase, nosotros nos apoyamos mucho de estos sistemas de los celulares, que ya por ahí el maestro mencionaba que hay alumnos que, bueno, más bien, hay alumnos que ya se basan mucho en estos sistemas en los celulares para acceder a la información, para que les lean los libros, para ellos poder dar información, nosotros sí utilizamos el sistema Talbac desde el dispositivo móvil de nuestros alumnos, porque ahí, por el nivel, ya utilizamos la calculadora científica desde el celular, ya podemos hacer investigaciones, podemos hacer muchas cosas que todos sus compañeros, pues, también realizan con mucha normalidad. Si me apoya con la que sigue, por favor. Muy bien, desde aquí, de su lado izquierdo van a poder ver cómo nuestros, bueno, en este caso nuestra alumna trabaja con los libros de texto. Generalmente vienen por tomos y vienen tomos muy largos por cada libro de texto que nuestros alumnos tienen para el trabajo en el aula, nuestros alumnos regulares, pues, generalmente las personas con discapacidad reciben hasta 10 libros, 5, 6, 7, dependiendo del grosor del libro. Y esto se debe no porque tenga más información, tienen exactamente la misma información, solamente que, pues, por el formato en braille, pues, hacen unos libros muy grandes y son varios tomos, aunque solo sean, pues, la traducción al formato braille. Ahí nosotros lo que hacemos con nuestra alumna es de todas las materias, los maestros tienen un libro en tinta, le llamamos, que es el libro que está en braille, los maestros lo tienen en formato, digamos, convencional, que es el que todos nuestros alumnos tienen. Y los maestros ahí pueden ir viendo las actividades, las lecciones, pueden ir viendo en qué página van, y nosotros ir con los alumnos en braille. Aquí lo único complicado que le hemos visto es que, pues, sí, a veces nos perdemos en las páginas y hemos optado por poner algunos post-it en las páginas en las que vamos, son los temas importantes, para poder utilizar los libros con la mayor regularidad posible. Los maestros en la secundaria, es una secundaria, tiene muchos maestros, esta alumna con la que nosotros estamos trabajando, ellos tratan de llevar, pues, la mayoría de las actividades acorde a los libros de texto que la alumna tiene para que ella tenga, pues, la accesibilidad a los aprendizajes acorde a todos los compañeros que están en su grado. Y, bueno, esto ha sido, pues, de gran ayuda para la alumna, porque si los maestros quisieran o se les dificultara, más bien, no, no que quisieran, se les dificultara acceder al formato braille, bueno, lo tienen en negro, y dan mayor oportunidad a estos alumnos con discapacidad visual. Y ahí quisimos acompañar de otras imágenes del trabajo que hemos llevado con nuestra alumna. Ahí también trabajamos con Lego Bricks, que son números en Legos, para hacer operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, y división, son de fácil acceso, son para operaciones básicas muy elementales. Bueno, nosotros lo hemos trabajado con operaciones muy elementales, y, bueno, ya son situaciones que nuestra alumna, pues, ya rebasó. Ella, definitivamente, lo que trabajamos en Lego es muy fácil ya para ella, porque son operaciones muy básicas. ¿Me apoyan con la que sigue, por favor? Muy bien, nosotros lo que hemos estado haciendo con los materiales que tenemos es hacer algunas pequeñas adaptaciones para que tenga acceso a los materiales. Hay muchos materiales en las escuelas que nosotros podemos utilizar, pero, pues, no vienen ya en formato, no vienen en formato braille. Lo que nosotros hacemos es agregar, por ejemplo, en las fracciones que están del lado izquierdo, con apoyo de, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama el de paraforrar? Con ese plástico, pero hay uno un poquito más grueso, como formaica, creo que se llama. Con ese, nosotros adaptamos, pues, prácticamente todos los materiales que utilizamos con la alumna para que tenga el acceso totalmente a los aprendizajes esperados. En este caso, pues, esta alumna trabaja muy bien las fracciones porque tiene el acceso a ellas en formato braille. ¿Me apoyan con la que sigue, por favor? Bien, también trabajamos, no sé si se alcanza a ver a la derecha arriba. Ese material nosotros no lo tenemos, pero en León hay impresoras que nos permiten hacer ese tipo de figuras. Ahí, si le ponen mucha atención, se ve que es un dibujo de una catrina muy bien hecho. Hay otros materiales que nosotros hacemos para el trabajo con la alumna, con otros, pero esos específicamente que están muy, muy bien definidos. Existen impresoras especiales. Bueno, nosotros que estamos acá muy lejos de León, por así decirlo, pues, nos enfocamos a otros materiales, pero para quienes tienen esa fortuna de estar ahí cerca, bueno, se pueden acercar ahí a hacer algunas impresiones importantes para sus alumnos. También hay, bueno, nuestra alumna tiene, reconoce figuras geométricas y puede generar figuras a partir de las figuras que reconoce. Y trabajamos con lo que se llama Abaco Cramer, que es un, bueno, es un material que nos ayuda a hacer operaciones básicas también desde, es como un Abaco, pero alcanza a hacer operaciones muy, muy grandes sin mayor dificultad, que es lo que está haciendo en la figura de arriba a la izquierda, o sea, haciendo operaciones matemáticas con apoyo de su Abaco Cramer. ¿Me apoyan con la que sigue, por favor? Muy bien, por ahí les estaba mostrando esto y les decía, bueno, en León tienen excelentes materiales o impresoras. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con esta que se llama Carretilla, para hacer figuras geométricas. Ella puede recortar, puede distinguir figuras. Ella misma hace figuras esas que están allá arribita, pues, ella las reconoce, las puede formar, triángulos, rectángulos, pentágonos, sabe las cualidades de las figuras geométricas, pero, pues, porque se le está facilitando el aprendizaje a partir de figuras en relieve. Ahí ella también puede recortar con el apoyo de figuras en relieve y hasta puede pegar sin ningún problema. Entonces, todo es cuestión de que hagamos unos pequeños ajustes en las actividades con algunos materiales. Yo le llamaba a este antes, yo honestamente no sabía cómo se llamaba. Antes de saber cómo se llamaba, le llamaba cortador de pizza por cómo son estos dientitos, pero se llama Carretilla y es para precisamente hacer algunas figuras en relieve. Y nosotros también hacemos, pues, qué cuadros, qué figuras, las tablas para poner información y todo eso, pues, lo trabajamos también con este instrumento. ¿Me apoyan con la que sigue, por favor? Ok, nosotros también hemos adaptado, les decía por ahí que usamos el TALBAC para nuestros alumnos. También utilizamos, pues, sí, la computadora y es un gran apoyo que se le ha dado a nuestros alumnos porque pueden escribir, investigar, cortar, pegar, pues, todo desde su teclado, guardar información y con el TALBAC, pues, tienen acceso a muchísima información y pueden trabajar con mucha normalidad, por así llamarlo, dentro de sus clases o hasta en sus mismas clases. Por ejemplo, nuestros alumnos en nivel secundario tienen la clase de tecnología y no es como que tiene discapacidad, no la va a llevar. Claro que las llevan y tratamos de que sean lo mayor inclusivas posible. La que sigue, por favor. Y, bueno, ya creo que es la última imagen que aquí les estoy compartiendo. Pues, también tenemos nuestros propios juegos. Estos son, este del juego 1, que es para reconocer colores, números, nos puede ayudar para muchas cosas. Están, ya los venden en braille, pero nosotros también podemos adaptar los juegos que tenemos con nuestros alumnos para que los alumnos tengan, pues, acceso a los diferentes juegos y también actividades de la vida cotidiana. Ahí, por ejemplo, en esa del lado derecho, nuestra alumna está rompiendo un huevo para hacer una receta de cocina en donde estamos viendo instrucciones, cálculo de ingredientes y muchas situaciones a las que se enfrentan día a día y no son una limitante para las personas con discapacidad visual. Este, no sé si alguien, creo que hasta ahí se termina esta presentación, pero sí me gustaría como invitar a los maestros que nos están viendo a que no consideren que las personas con discapacidad visual tienen una limitante intelectual. O sea, no pueden ver, pero realmente son personas con muchas capacidades que pueden lograr todos los aprendizajes sin dificultad. Nuestra alumna, pues, es una alumna muy brillante, ha logrado muchas cosas y nos ha demostrado como maestros que, pues, la limitante no está en ellos definitivamente. Ellos pueden lograr cualquier situación o cualquier aprendizaje, igual que cualquiera de nuestros alumnos. Lo único que no pueden hacer es ver. Pero en todo lo demás está igual que nuestros compañeros. Lo único que nosotros como docentes podríamos estar haciendo por ellos es hacer algunos pequeños ajustes y el mismo aprendizaje para que ellos puedan lograrlo. Ay, qué interesante. Es un mensaje que, este, bien lo dices, la limitante solamente es esa. Y también como docentes tener esta disposición de apoyar a los niños porque, pues, bien podríamos decir, no, pues, no sé, yo no sé braille, yo cómo le enseño. Y sí, o sea, claramente no podemos saberlo todo. Sin embargo, teniendo disposición, este, sabiendo qué materiales tenemos a nuestro alcance, les podemos brindar una mejor atención porque finalmente nuestro trabajo es para nuestros alumnos, por nuestros alumnos y siempre va a ser en beneficio de ellos. Así es. Y sí, maestra Esmeralda, es importante también todas las adecuaciones que has realizado a tu trabajo porque no solo han sido los materiales, sino todos los usos que le das a las regletas, la forma en la que utilizas, los cajetines, el punzón que utilizas y cómo pueden hacer este escenario a través del tacto, no solamente los que tienen la limitante visual, sino también todos los que están aprendiendo precisamente para compartirlo con todos los pequeños, jóvenes y adultos que en algún momento, pues, pierden la visión en alguna parte y sobre todo tú que lo utilizas en tu aula USAER, pues, es muy importante todo lo que nos mencionas. Y muy interesante lo del juego del uno. Es que esto es el claro ejemplo de una educación inclusiva porque no solamente se está atendiendo a su pequeña con dificultad visual, se está atendiendo a todos para poderlos integrar, porque si bien la niña está inmersa en un centro educativo, no nada más está en una lista, está participando dentro de la escuela, está activa y sus compañeros, al igual que ella, forman parte de la educación de esta pequeñita, que de verdad aplaudimos tu esfuerzo, Esme, de verdad, qué admiración tan grande y qué complicado se ve de primera mano aprender este, pues, no es lenguaje, ¿verdad?, por esta forma de comunicarnos, y de verdad te admiramos mucho, gracias por tu trabajo, eres una maestra muy entregada, de verdad, qué padre que, y qué suertuda es esa niña, de verdad. Muchas gracias. Por ahí olvidé mencionarles, perdón, hace poquito, bueno, durante este ciclo escolar tuvimos una invitación por parte de la Secretaría de Educación Pública para participar en el primer foro virtual de participación social que se llamaba, bueno, se llama Prácticas de la enseñanza y aprendizaje de los alumnos con ceguera o de habilidad visual en México, venía desde la Secretaría de Educación Pública, en donde nuestra alumna pudo participar enviando un video que nos dijeron que iba a salir en la televisión, solo que no nos han mandado la fecha, para que pueda ella expresar cómo es la inclusión en las escuelas regular, bueno, en las escuelas con los servicios de USAER, cómo ella ve los libros de texto, cómo nuestros alumnos con discapacidad pueden acceder a la educación y cuáles han sido sus limitantes o sus dificultades. Fue un foro muy interesante en el que tuvimos participación y, bueno, ojalá y pronto nos digan en qué momento verlo, pero creo que iba a salir en los horarios de lo de Aprende en Casa, pero ojalá pronto salga y que podamos ver, bueno, esta información, pero desde las palabras de nuestros alumnos. Vamos a estar bien pendientes de ese video, de verdad estamos muy interesados en cómo ella tiene esta perspectiva del trabajo que ella está llevando a cabo, porque si bien yo imagino que los libros tienen el aprendizaje esperado, viene el contenido que están viendo sus compañeros, solo que de distinta manera. Entonces, de nuevo, muchas felicidades, Esme. Y por otra parte, nos encantaría saber cómo se gestionan estos libros. Yo creo que para esto nos puedes apoyar un poco, Juan. Ah, no, el maestro Renato, ¿verdad? Renato tiene toda esa información. Sí, sí, el maestro Renato. Ok, ok, ok. Va, si me dan la oportunidad con todo gusto. Maestra, Esme, pues, fascinado de recibirle, maestro Juan José, seguro estoy que va a venir a enriquecer esta segunda parte del Webby, pero me toca la parte más interesante y más emocionante, y digo, desde mi visión es la parte más emocionante, creo que todos recordamos que cuando éramos niños jugábamos con los cochecitos, con los trailecitos, y entonces cuando imaginamos que dentro de un tráiler vienen libros de texto en formato braille, en formato macrotipo, pues entonces empieza como la magia, ¿no? Quiero platicarles cómo sucede la magia, cómo las maestras, los maestros, padres de familia, madres de familia, tutores, directoras, directores, pueden gestionar este tipo de materiales o libros de texto con la Secretaría de Educación Guanajuato y particularmente con la Secretaría de Educación Pública. Pues, de entrada, decirles que la magia sucede al interior de las aulas. ¿Y por qué digo que al interior de las aulas? Porque es aquí donde las maestras y los maestros reconocen esta necesidad imperante que tienen las niñas, los niños y los adolescentes por utilizar un formato diferente a los libros de texto convencionales. Todos tenemos en una imagen referenciada qué es un libro de texto. Cuando hablamos de un libro de texto en sistema braille o un formato macrotipo, hablamos de un distingo significativo solamente en la impresión, porque bien lo decía la maestra Diana hace ratito, el formato de trabajo es exactamente el mismo, los contenidos que tenés descrito son exactamente los mismos, las actividades, los contenidos, los aprendizajes, todo es exactamente igual. Lo único que cambia y que lo hace muy distinto a los otros es el formato de impresión, ya sea en sistema braille o formato macrotipo. Y entonces las maestras y los maestros tenemos un papel muy especial porque somos los que reconocemos en una primera vuelta quiénes son las niñas, los niños o los adolescentes que requieren cualquiera de estos dos materiales. Y aquí nace la magia. Porque entonces las maestras y los maestros pueden reportar con sus directivos la necesidad de estos materiales adaptados dentro de sus aulas. Es decir, cuántos materiales braille se necesitan al interior de su aula y cuántos materiales macrotipo. Y entonces el director de la escuela puede entrar al sistema de control escolar que está disponible para todas las escuelas de educación básica, no solamente para la educación especial, para toda la educación básica. Puede registrar la condición discapacidad visual, llámese baja visión, llámese ceguera de las niñas, los niños o los adolescentes. Y entonces se empieza un proceso de automatización de la información que es contenido por la Secretaría de Educación Guanajuato, revisado y validado minuciosamente. Y cuando estoy diciendo esto, quiero platicarles y decirles que somos muy cuidadosos en la Secretaría de Educación Guanajuato de revisar y validar la información que se registra administrativamente. Para entonces hablar del derecho a la educación de niñas y niños adolescentes y de la necesidad imperante de poder hacer un requerimiento específico a la Secretaría de Educación Pública, particularmente con la CONALITEC, que es el organismo encargado de la impresión de los materiales en la Secretaría de Educación Pública, y entonces establecer una meta. Una vez que se establece la meta, que se establece esta solicitud, y que ya veíamos hace ratito, tendrá que ser a través del sistema de control escolar, y que me gustaría, Diana, maestro, si nos permiten tener otro espacio distinto y hablamos más a profundidad de esta gran ruta de trabajo que se establece. Una vez que se establezca la solicitud a la CONALITEC, es ahí donde empiezan las impresiones, los procesos de impresión en la planta Querétaro, los procesos de impresión en la planta Tequisquiapan, y entonces llegan acá con nosotros a la entidad, se distribuyen, nos entregan directamente al almacén central, para entonces iniciar una ruta de trabajo distinta de los procesos de distribución y entrega, donde participan muchas personas, muchas personas maravilladas por entonces estar entregando materiales pertinentes para las aulas, donde participan almacenes centrales, las puertas USAE, directoras, directores, supervisoras, supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, mis compañeros de oficinas centrales, mis compañeros de delegaciones regionales, hasta llegar hasta las aulas y hacerlos presentes estos materiales. Es una ruta un tanto complicada, y por eso mi invitación a que tengamos un siguiente espacio, o mi solicitud, a que tengamos un espacio para hablar de esta ruta administrativa, de cómo estamos consolidando la estrategia para la entrega de libros de texto en sistema Braille y formato macrotipo. No sé si aclaré hasta aquí como un poco un panorama general. Sí, claro. Sí, bastante claro, Renato. Yo creo que todo el proceso que tenemos que realizar y que los primeros que tenemos que darnos cuenta, pues, padres de familia y docentes para poder facilitar que en realidad es barrera de aprendizaje para los estudiantes, pero no es como tal algo que los vaya a limitar en todo lo que es su conocimiento a lo largo de lo que es su educación. Ya lo mencionaba hace rato Esmeralda y ahorita todo el proceso que ustedes realizan es bastante importante. A veces nosotros no nos damos cuenta de toda la labor de gestión que hay con ustedes para poder hacer llegar todos estos materiales a las aulas y ya cuando llegan pues el impacto que tienen en el alumno. Sí, totalmente de acuerdo maestro Andrés y entonces pareciera un tanto complicado pero la verdad es que hemos sumado esfuerzos desde oficinas centrales para ir disolviendo esas rutas críticas administrativas que se vuelva algo más simple que se vuelva algo más asequible para entonces establecer solicitudes con la Conalitec y que entonces en consecuencia los materiales puedan llegar al aula. Ya les iré platicando de qué va el próximo ciclo escolar porque estamos trabajando desde oficinas para automatizar nuestros registros y entonces tener nuevas oportunidades para más niñas, niños, adolescentes y sus familias. Interesante Renato fíjate que escuchando todo este proceso que se realiza a veces entramos al sistema y nada más entramos a subir calificaciones a lo mejor al ver una lista y no nos detenemos a veces a picarle ahí a ver qué se puede gestionar qué puede haber a nuestro alcance para nuestra escuela incluso pues yo consideraría bien pertinente que en cada centro de trabajo haya uno de estos materiales para que pues también para que el docente se vaya empapando se vaya familiarizando con este material yo sé que es muy complicado porque somos muchas escuelas pero nunca sabemos en qué momento podemos tener un pequeñito o pequeñita que llegue con una discapacidad visual entonces estaría padrísimo que para todas las escuelas tuviéramos al menos un juego de libros tanto este en braille como macrotípico macrotípico sí verdad macrotipo macrotipo este para que los vayamos conociendo nos vayamos familiarizando con estos materiales y el día que los vayamos a utilizar ya sepamos de qué estamos hablando entonces pero de verdad la gestión de los libros pareciera que nada más es ay pues ya llegaron los libros a las escuelas qué padre y se reparten en la zona no esto tiene un trabajo bien enorme tremendo y mucha gente tras de esto este haciendo todas las gestiones para que los libros estén en donde deben estar que es en las aulas sí totalmente de acuerdo por otra parte pues si nos encantaría también escuchar al maestro Juan que también nos tiene información acerca sobre cómo trabajar estos libros en el nivel primaria que cómo se trabajan los apartados de los libros cómo se podrían generar estrategias para utilizarlos maestro Juan cómo está nos podría platicar un poquito sobre esto sí muy buenas tardes este bueno nada más comentar yo trabajo en el CAM Marta Catalina García Olivares de aquí de Celaya este nosotros iniciamos desde hace ya varios años desde el 87 siendo escuela para ciegos pero bueno las transformaciones que han ido experimentando los servicios educativos nos han vuelto a pues ahora sí a a otra a otra dimensión a hacernos este CAM y bueno el el bueno nosotros nos toca esa parte inicial que nos platicaba la maestra de introducir a los niños en el en el braille desde preescolar primero al seguimiento de líneas y después a lo que es este a distinción discriminar materiales discriminar semillas discriminar diferentes cosas que forma todo esto parte del pre braille el reconocimiento de relieves diferentes texturas diferentes este materiales tamaños discriminación por tamaños grosores todo esto que va afinando el tacto para que en un momento dado podamos llegar al al braille y bueno esto se empieza a trabajar desde luego desde el área de preescolar para ya en la primaria iniciar pues con lo que es este la lectura la lectura braille ¿no? nosotros bueno cuando trabajamos como escuela de ciegos obviamente trabajamos con nada más alumnos ciegos ahora que están pues trabajamos con múltiple discapacidad a los niños ciegos los seguimos teniendo en los primeros años nada más para afianzar los materiales con los que van a trabajar y si se trata de ciegos que pueden acceder a la escuela regular pues obviamente se promueve esa inclusión en las escuelas regulares ¿no? porque ya ya pudiendo este defenderse obteniendo las herramientas considero que hay cuatro aspectos básicos para un niño ciego para que pueda estar a la altura de sus compañeros en la escuela una es la independencia el uso del bastón el otro bueno el uso del bastón y lo que es la orientación para moverse ¿no? las diferentes estrategias la otra pues es la actividad la vida diaria las actividades de la vida diaria el cómo asearse el cómo vestirse el usar el sanitario este todo ese tipo de cosas que requieren un aprendizaje digamos este intencional ¿no? que se tiene que que mostrar recordemos que un niño ciego desde que nace requiere estimulación porque cuando es bebé si algo no produce sonido si algo no no este emite precisamente alguna situación por los sentidos que él puede usar pues deja de existir ese objeto entonces hay que practicar esa estimulación entonces el otro pilar pues es el uso de las herramientas que ya nos comentó la maestra nosotros le damos mucha importancia al abaco Cranmer porque con el abaco Cranmer podemos hacer desde sumas y restas hasta todo tipo de operaciones de tipo aritmético como raíz cuadrada manejo de fracciones decimales etcétera etcétera ¿sí? y también y el otro pues es obviamente la lectoescritura y la lectoescritura este pues obviamente aquí es donde entra el juego el sistema Braille el bueno en esta en esta parte esperamos o siempre procuramos que los niños que se van a la escuela regular lleven de menos las bases para para esta esta este ingreso y bueno ya en en clases alternativas en el CAM se van perfeccionando estas porque no pues obviamente no se puede enseñar de un de un momento a otro ¿no? requiere todo un adistramiento y y así se ve es como se va se va llevando este este aprendizaje obviamente los niños y ellos con múltiple discapacidad bueno ese sí es otro son niños que hay que abordar varios contextos a varias situaciones y eso sí pues sí permanecen en el CAM ¿no? pero los ciegos con digamos ciegos puros que nada más tienen la discapacidad visual ellos sí este son candidatos a a formar parte de a la escuela regular esa es esa parte y bueno los libros de texto yo me enfocé más en esa parte de los libros de texto este tienen esa hay muchas estrategias que el maestro puede utilizar porque el libro de texto trae varios recursos por ejemplo uno de ellos es las descripciones textuales de las de las imágenes de las fotografías que aparecen en el libro en tinta este por ejemplo en el libro de ciencias naturales de segundo digamos aparece una historieta con fotografías y en el libro en braille que que como les decía la maestra eh sí en el libro este aquí está mi niña de sustento en el libro en tinta no 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 se alcanza entonces entonces en el libro en tinta que aparecen varias ilustraciones en el libro en braille aparecen las descripciones de las de las de las ilustraciones esto permite al niño ciego entrar a esa parte de de entender por parte de la descripción auditiva lo que lo que representa cada fotografía ¿sí? otro recurso que tiene los libros de texto en braille es que eh los libros por ejemplo de matemáticas que son recortables eh aparecen se pueden ver en braille todas las tarjetas eh o todos los recortables con forma de la la forma la figura y todo de cómo de la forma en que aparecen en tinta entonces el maestro eh también trae la señalización de las páginas del libro en tinta con lo que el maestro le puede decir busca en tu libro braille la la página tal de de libro en tinta y ya puede el niño ciego que sea independiente que lea braille este pues este encontrar ese recurso y este bueno esta es esa parte eh que yo le veo mucho de ventaja a los libros de texto actuales lamentablemente y esto lo comento porque a mí me tocó yo soy ciego de nacimiento a mí me tocó eh educarme entre la década de los setentas y los ochentas y una de las cosas que teníamos eh ahorita con cierta dificultad era que aparecía el libro en braille la reforma por ejemplo y y la la edición en braille iba muy atrasada con relación a a la reforma de los libros de tinta entonces no sé si este año vayan a cambiar los libros de texto pues a ver cuánto tardan en cambiar los de braille este y bueno eh afortunadamente eh como es ahora ya tenemos más recursos por ejemplo en el caso de los este pues ahora con todo lo que es la informática con todo lo que es el uso de la computadora ya nos podemos a llegar eh información de hecho en el cama ahorita los niños candidatos a integrarse se les está enseñando de forma alternativa el braille y el uso de la computadora ¿para qué? para que puedan comunicarse con el maestro de una manera más fácil cuando yo estudiaba que la única forma de escritura que tenemos nosotros era o bien el braille o la máquina eh de escribir porque podíamos reconocer las teclas al tacto podíamos escribir la información para el maestro pero no podíamos leer lo que habíamos escrito no podíamos percatarnos de los errores que tenía y eso y cosa que ahora ya se puede hacer con con la computadora y bueno pues creo que ya la maestra nos dio una explicación muy amplia de de ilustrada de los materiales que utilizamos normalmente este eh bueno en el CAMSI contamos con tanto impresoras a relieve como impresora braille y este y obviamente el el hecho de que los libros de texto están eh al alcance de todos de de los de los niños pues es una es una ventaja ¿no? el el libro de texto en braille ah creo que no se ha explicado no se ha aclarado eh lo que es el braille y el macrotipo el macrotipo es la letra normal en tinta pero mucho más grande y quienes lo utilizan son las personas que tienen debilidad visual las personas que tienen debilidad visual son aquellas que su visión les alcanza para realizar hay parámetros este oftalmológicos ¿no? de cuál es el límite entre vista normal debilidad visual y ceguera pero ya en términos digamos este coloquiales la debilidad visual implica que la persona este puede ver pero su vista no le alcanza para realizar todas las actividades que se pueden realizar normalmente con la vista le permite realizar algunas actividades entre ahí en la lectura siempre y cuando haya una magnificación del texto por eso los libros de macrotipo son unos este unos libros enormes muy anchos este mucho más grandes de los normales yo creo que si lo proyectaron por ahí y la persona ciega obviamente es aquella que su visión no le permite ser funcional o sea que requiere de todas estas herramientas que nos mencionaba la maestra como el talback el braille el joust en el caso del uso de la computadora todo lo que es la la información por voz y bueno pues este si se puede de alguna manera cuando hay esa oportunidad yo digo que para lo que para esto de que un niño ciego sea educado en una escuela regular yo le digo que más que legislación se requiere disposición de de los maestros ¿no? porque si hay disposición del maestro regular no es necesario que se aprenda o que se haga un diestro en educación de ciegos siempre es necesario pues es una interacción entre tres factores el maestro la familia y el alumno el alumno porque tiene que este pues poner todo lo que está de su parte para estudiar para aplicarse en lo que está haciendo este la familia porque bueno a esa le toca adaptar los materiales y colaborar con el maestro y desde luego pues el maestro es el que de pues en sus clases hace que su alumno con alguna con discapacidad en este caso estamos hablando concretamente de la visual participe yo les comento yo este aparte de los estudios de educación estudié derecho y bueno en las escuelas nunca tuve tuve algunos problemas en secundaria en prepa con algún maestro en concreto pero en general este pude terminar mi carrera sin sin mis estudios sin sin inconveniente que como como le hacemos aquí como le hacemos acá son las preguntas que se hacen en cada momento pero siempre hay respuestas cuando se tiene disposición no sé sería lo que podría comentar pues muchas gracias maestro Juan de verdad este que gran explicación nos acaba de dar usted y tiene toda la razón en mencionar que la disposición aquí es la base de todo disposición por parte del alumno por parte del padre de familia y sobre todo por parte de nosotros como docentes porque nosotros los tenemos cinco horas cuatro horas y media dentro de nuestras aulas hay que aprovecharlas de verdad esta parte de la inclusividad no es algo romántico no estamos romantizando la educación estamos siendo certeros y concretos en algo que debemos hacer con nuestros alumnos entonces de verdad muchas gracias por explicarnos esta diferencia también entre la debilidad visual y la ceguera este a veces damos por hecho que es lo mismo no es así y gracias también por abrirnos este panorama y mostrarnos que hay materiales que nos pueden apoyar que nos sirven para poder ayudar a nuestros alumnos que como yo ya lo mencionaba también son son nuestra razón de ser en la escuela nuestros alumnos son lo primero nuestros alumnos están por encima de todo para brindarles un mejor servicio a ellos yo creo que esta parte está muy interesante y de verdad les agradecemos a los tres muchísimo que estén aquí con nosotros y mencionarle al maestro Renato que por supuesto lo esperamos aquí para que igual nos siga platicando sobre esta gestión de los libros y también pues como siempre verdad nos mencionaban que había regalitos para los maestros que nos están viendo ¿quién nos dice? ¿quién nos dice? yo por supuesto que sí están y por aquí los tengo a ver a ver son cuadernillos de trabajo de lectoescritura para utilizarse con niños y niños que están en proceso de adquisición de la lengua escrita es una colección bueno son dos colecciones dos colecciones completas por aquí tengo perfecto ¿cuál sería la dinámica para que pudiesen participar los maestros que nos están viendo? les pedimos apoyo a la maestra Diana al maestro Juan José perdón a la maestra Esmeralda al maestro Juan José si nos ayudan con algunas preguntas ok el primero que conteste en el chat ¿verdad? sí a ver atentos maestros bueno la primera pregunta yo creo que aquí sería ¿cuántos puntos tiene el signo generador del braille y cuántas combinaciones se pueden hacer con ellos? a ver muy bien maestros de de CAM de USAER de educación especial de inclusión educativa y maestros también que nos siguen de educación regular apóyennos con la respuesta aquí en el chat de la transmisión en vivo déjenos sus dudas sus comentarios aquí para el maestro Juan el maestro Esmeralda el maestro Yasamuat los esperamos a ver quién quién nos dice la respuesta que nos preguntó el maestro Juan a ver alguien alguien el maestro Alejandro Ábalos menciona que es el maestro Narelo dice yo quiero por favor no maestra recordamos los puntos que tiene el signo generador y cuántas combinaciones se pueden realizar fue la pregunta del maestro Juan a ver a ver y lo platicó la maestra Esmeralda sí sí lo abarqué que quede claro que sí lo abarqué por ahí fue de las primeras diapositivas que presentamos donde venía cuántos puntos y cuántas combinaciones se pueden formar a ver bueno por mientras nos platica la maestra Valvina Durán que ella dice yo aún no soy maestra pero estoy en formación y me interesa desde ahora prepararme y conocer todos los materiales muchísimas gracias por difundir la maestra ya tenemos respuesta ya tenemos respuesta seis puntos sesenta y cuatro combinaciones muy bien ¿sí? bien por la maestra Lili un diez maestra Lili felicidades muchas felicidades a la maestra por ahí nos pregunta la maestra Soledad dice se solicitaron y no los hay en existencia ok libro de texto braille en formato macrotipo está disponible para primaria secundaria y para telesecundaria por ahí si no se resuelve la pregunta con todo gusto recibo la inquietud y lo revisamos en lo corto perfecto también ya tenemos la primer ganadora muy bien la maestra Lili en un momentito le comentamos cómo puede pasar por su premio otra preguntita muy bien iba a ser una un poco más complicada pero la voy a hacer espero que esté más fácil yo según yo digo que va a ser más fácil ¿cuál es la diferencia entre los libros macrotipo y los libros en braille? ay escriban diferencia entre macrotipo y braille libros en braille por ahí este pues en braille ya estuvo más 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 ardua la información y el maestro Juan nos habló de los libros macrotipo también bastante interesante la información que nos dio el maestro Juan de que no conocemos a veces tecnologías que ya están preparadas como las impresoras en braille ¿verdad? a veces no nos fijamos que también hay adelantos tecnológicos que ayudan mucho a la facilitación de estos materiales ¿alguien? ¿alguien? maestro Alejandro maestra Narelo Olvera la maestra Soledad a ver la maestra los libros macrotipos son para los alumnos con debilidad visual son de mayor tamaño y los libros en braille son para alumnos con ceguera sí los libros en braille son para alumnos con discapacidad visual o ceguera y si cabe rescatar que son los que están escritos precisamente en braille pues es meramente su función aquí una información adicional de los macrotipos es que bueno nosotros cuando escribimos escribimos con el punto 12 en la escritura los libros macrotipos están entre 16 y 20 el punto por eso son mucho más grandes y pues el libro también es más grande porque es el mismo libro pero el tamaño es muy grande muchas felicidades a la maestra Arely Flores creo que es quien fue la primera a dar esta respuesta excelente maestra Arely maestra Liliana igual para que nos escriban por medio del chat privado para hacerles mención de cómo es que pueden pasar a recoger su premio no sé si podrías que ir haciendo un comentario también que las personas con debilidad visual utilizan herramientas diferentes a las de los ciegos ¿por qué? porque ellos van a usar lupas por ejemplo si usan computadora van a hacer programas van a utilizar programas de magnificación se llaman magnificadores de pantalla que lo que hacen es hacer la pantalla más grande obviamente las ilustraciones y todo esto pues también lo van a van a van a magnificar esa la misma que ustedes utilizan pero ya sea magnificada artificialmente a través de aparatos como lupas circuitos de ropa o programas de computadora yo no trabajo con debilidad visual pero cuando nos toque trabajar esa parte y si debemos tener en cuenta esto excelente muchísimas gracias maestro Juan maestra Esme maestro Renato un gusto tenerlos aquí con nosotros también recordarle a nuestro auditorio que este webinar se queda grabado si tienen alguna duda scrollen para que lo vuelvan a ver lo detienen lo regresan en la parte en la que ustedes tienen interés también invitarlos a que nos escriban de qué les gustaría que les platicáramos en los próximos webinars y pues nuevamente agradecerles de verdad fue un programa muy rico muy interesante y de verdad nos vamos muy contentos y con algo nuevo que aprender y que poner en práctica dentro de nuestras aulas gracias también maestra Diana maestra Esmeralda maestro Juan maestro Renato también gran experiencia de vida la de usted maestro Juan y cómo decidió después compartir con sus alumnos todo el aprendizaje que también adquirió y pues a los a las personas que están aquí en 1,2,3 por la educación también estaremos hablando la próxima semana de la semana del fortalecimiento ya se acaba casi el ciclo escolar ya se acaba el 200 de julio verdad no se crean es el 28 el jueves 28 de julio acaba el ciclo escolar pero antes de ello vamos a tener una semana bien importante en toda la educación básica la semana del fortalecimiento el próximo país estaremos hablando de ello muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta misión muchísimas gracias y hasta pronto gracias Andrés Diana maestro Esmeralda maestro Juan José gracias por acompañarnos buena tarde a todos a todas igualmente muchas gracias por invitarnos a todos Gracias por ver el video.